... ¿Has oído alguna vez decir que la música rock es satánica? ¿Será verdad? Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV, gracias por acompañarnos. Rocalerta es un movimiento que pretende transmitir el Evangelio a los fans de la música rock. Aunque durante mucho tiempo algunos consideraron el rock como satánico, hoy pocos se atreven a calificarlo así, más bien buscan cómo conectar con los jóvenes rockeros para compartir con ellos el amor de Dios. Vamos a ver ya el reportaje que hemos preparado. Así comienza el concierto que la banda holandesa No Longer Music realizó el pasado 14 de septiembre en Madrid. A través de una mezcla de música, arte dramático, fuego y guirio presentan por todo el mundo el mensaje de Jesucristo. La Tabacalera, la antigua fábrica de tabacos de Madrid, en el barrio de Lavapiés, acogió un espectáculo promovido entre otros por Rocalerta, una entidad que lleva el Evangelio a los rockeros en España. Nos llamamos No Longer Music porque para nosotros el mensaje es lo más importante. No es solo música ni un espectáculo. Creo que nuestra música es buena, que nuestro show es muy interesante, pero lo más importante es nuestro mensaje, que hay una respuesta para el desesperado. Mucha gente se siente vacía. ¿Tiene algún sentido en mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Soy solo un accidente? Así es por lo que nos llamamos No Longer Music porque para nosotros el mensaje es lo más importante. Es un tópico que muchísima gente en esta sociedad lo piensa, pero realmente la música no es diabólica, el rock no es diabólico. La música realmente tiene el sentido que las personas, los propios músicos, quieren darle a esa música con las letras y sobre todo con el testimonio que dan con sus vidas. Hay muchos estereotipos, ya que en la sociedad actual en la que vivimos la gente tiende a calificar a una persona simplemente por su apariencia en lugar de conocerla como realmente es. Yo lo que siento es el dolor de ver que esas almas se están perdiendo y no hay quien vaya a predicarles el Evangelio y no saben que llegará un día que van a morir y no van a estar con Dios. Roca Alerta, que echa a andar a finales de 2005, organiza conciertos de grupos rockeros y metaleros cristianos. Además, de manera quincenal, prepara reuniones donde forman a estos jóvenes. También asisten a festivales donde poder entablar relación con los amantes de este estilo. Roca Alerta cuenta con equipos de trabajo en Madrid, Valencia, Zaragoza y Palencia. Aunque cuesta mucho creer, ellos tienen como la figura de Jesús, lo tienen como algo relevante. Creen que Jesús vino aquí a la Tierra y está un poco en contra de la religión y ellos comprenden muy bien lo que vino a hacer por la humanidad. Muchas veces les preguntamos, ¿tú crees que Jesús y el rock son compatibles contigo? ¿crees que el rock es compatible contigo? Y ellos responden afirmando siempre, ¿por qué no puede ser compatible conmigo? ¿Por qué Jesús no puede ser compatible con el rock? A mí, la verdad, desde los 15 años me ha gustado el rock y sobre todo me gustó porque no es algo común, que le gusta a la mayoría. Es como un propio mundo en el cual tú te sientes especial. Pero nosotros, a través de esta música, conectamos con los jóvenes para que conozcan ese Dios que les ama incondicionalmente. No somos tampoco una proporción demasiado grande aquí en España, pero todas las personas que estamos aquí en España involucradas con el rock dentro del mundo cristiano queremos llegar, tenemos ese llamado a llevar el amor de Cristo a todas las personas dentro del rock que no conocen todavía su amor. Yo creo que lamentablemente muchas iglesias no están preparadas para acoger a este tipo de gente porque aún existe mucho prejuicio contra la estética de estas personas. Y como ejemplo, puedo contar que hace tiempo conocimos a dos chicos que iban a un concierto de rock y por error entraron en una iglesia evangélica y inmediatamente los echaron de allí por las pintas que llevaban. Y esta noche, estos chicos necesitaban escuchar el mensaje que Dios tenía para ellos porque estaban atravesando una situación muy difícil y bueno, en este concierto pudimos hablarles de Jesús y hasta el día de hoy mantenemos contacto con estos chicos. Creo que la clave es hacer algunas preguntas saber quiénes son realmente los jóvenes un evangelio limpio, una enseñanza bíblica pura también es importante porque los jóvenes sí que quieren la verdad. Pero creo que si cambiamos las formas y el estilo sin esperar que ellos se amolden sino de verdad adaptando nuestra cultura para que encajen podrán recibir a Jesús sin el obstáculo de sentirse rechazados por su ropa o su pelo o por el estilo de la iglesia a la que van. La Metal Bible es un instrumento con el cual podemos llegar a todas las personas dentro del mundo del rock para llevarles el amor de Cristo es un nuevo testamento en el cual también vienen incluidos testimonios de muchísimos rockeros que por ejemplo el guitarrista de Korn, Brian Head Welch conoció a Cristo y al ser digamos de un grupo súper conocido pues eso a la gente le llama la atención ver que un grupo que escucha durante toda la vida se ha convertido a Cristo ¿Por qué? ¿Por qué ese amor le ha llamado la atención? Pues muchísimos testimonios están dentro de esta Biblia con la cual podemos se la damos gratis a todas las personas rockeras que están algo interesadas. Desde 1985 No Longer Music lleva el mensaje de Jesús a aquellos jóvenes que jamás pondrían el pie en una iglesia surge poco después de que el líder de la banda y su esposa comenzaran a estudiar la Biblia en una barcaza junto a la estación central de Amsterdam para alcanzar a los punk y anarquistas Su primera visita a España del 2 al 16 de septiembre que incluía entre otras ciudades Palencia, Badajoz o Sevilla ponía fin a cinco meses de gira mundial por Estados Unidos, Líbano y diversos países europeos Queremos enseñarles quién es Jesucristo sin decirles que nos referimos a Él Es decir, mostramos a esta chica creada por un personaje Ella es creada y después un chico abusa de ella y aquel personaje representa a Jesús que sostiene a la chica y gime sobre ella con enfado por la injusticia que sufre Al final, este hombre muere en su lugar y no es hasta el final del show que se entiende que se trata del Evangelio y lo hacemos así porque la gente que lo ve y que no sabe qué es el Evangelio realmente se identifica con la historia y dice ¿Sabes? Me gusta ese hombre Me gusta Así que cuando les explicamos que es Jesús vemos que todos los muros caen y por primera vez dicen realmente se preocupa Él no solo consiste en reglas no solamente nos dice qué podemos y qué no podemos hacer Mucha gente ha muerto por cosas pero nosotros mostramos como Jesús no fue solo otra figura religiosa o maestro sino que Jesús derrotó a la muerte y así las semillas de muerte en mi vida pueden destruirse mi vacío puede quebrarse y he visto muchísima gente en nuestras funciones que reconoce la verdad de este mensaje y quiere conocer a Dios y tener una relación con Jesucristo Yo creo que si Jesús viviese hoy aquí formaría parte de Rocaleta estaría en medio de los conciertos en los bares llegando a esas personas que nadie llega ¿Qué hacía Jesús? ¿Acaso Él no comía con ladrones y prostitutas? ¿Él les condenó? ¿Les miró mal por su forma de hablar? Yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que hizo Él que fue escucharles abrazarles y lo que más me impacta fue que Él transmitió el amor del Padre a través de su propia vida creo que lo más importante es desaprender lo que hemos aprendido salir a buscar a estas personas abrazarles y amarles Una exposición de El Evangelio cerraba una noche llena de espectáculo pero también de reflexión No Longer Music colabora así con Rock Alerta en su deseo de compartir el mensaje de Jesús al mundo del rock en España y adentrarse en los lugares más oscuros para que resplandezca la luz de Cristo Como hemos visto Rock Alerta es un movimiento innovador y muy interesante Hola José Pablo ¿Qué tal estás? Muy bien ¿Y tú Bení? Bien también ¿A ti te gusta el rock? Pues me gusta toda la buena música ¿Y a ti? Pues a mí me gusta mucha variedad de música y entre ellas me gusta el rock Hombre, heavy metal no tanto pero en general sí me gusta ¿Pero tú qué piensas de esta idea de que el rock es satánico? Bueno, interesante ¿no? Yo he oído algunos tangos que a lo mejor también calificaría de satánicos porque las letras y lo que dicen incitan a la lujuria y al pecado y creo que hay que distinguir entre el contenido de las canciones y el estilo musical en todos los estilos musicales hay canciones con contenidos llenos de maldad y de bondad hay grupos de rock cristianos que alaban a Dios y promueven los valores del evangelio con su música y hay grupos paganos que alaban a Satanás y promueven la maldad el egoísmo y la injusticia el apóstol Pablo ya nos decía y nos advertía lo siguiente en la carta de Corintios dice así todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica en ese todo que menciona Pablo está también la música lo importante es el discernimiento sobre los efectos que producen nuestros actos para abandonar aquellos que no nos convienen por eso dice justo antes no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios este criterio debemos mantenerlo en todas las áreas de nuestra vida lo que leemos lo que vemos en el cine lugares que visitamos o música que escuchamos debemos estar alerta y alimentar nuestro juicio con las enseñanzas de Jesús así podremos ser luz en las tinieblas y levadura en una sociedad sin rumbo que necesita ver a cristianos de corazón hablando en su lenguaje pues nos tenemos que despedir ya pero no sin antes dejaros con la pregunta que queremos que respondáis en el Facebook de Buenas Noticias TV y es la siguiente ¿qué grupo de rock evangélico te gusta más? responde en el Facebook de Buenas Noticias TV y déjanos también algún comentario si tienes del programa de hoy también queremos animarte a leer la Biblia y si todavía no lo tienes tenemos este Evangelio de San Juan una pequeña porción de la Biblia para regalarte llámanos al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis como parte de la campaña de promoción de lectura de la Biblia permanente que realizan las iglesias evangélicas el teléfono repito es el 91 743 4400 y para los que formáis parte del club de amigos de Buenas Noticias TV en esta ocasión tenemos para sortear el CD de David Garrido Volverás la próxima semana volvemos nosotros también con un programa muy interesante no os lo perdáis muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides tú vales mucho para Dios y no lo olvides no lo olvides no lo olvides no lo olvides y no lo olvides Gracias.